Bueno, muy buenos días a todos, muchísimas gracias. Pues nada, hemos tenido la oportunidad de hablar de Palma, como no puede ser de otra manera. La verdad es que con temas que nos ocupan también en el consistorio en estos momentos. Y básicamente hemos hablado un poco de el programa de gobierno que tiene el nuevo consistorio para los próximos cuatro años, que como hemos explicado en muchas ocasiones, pues están vertebrados en la cultura, en el deporte y en el medio ambiente. Hemos tratado proyectos concretos, he podido explicarle qué proyecto de ciudad tenemos para los próximos años. También hemos podido tratar el tema de la vivienda, un tema que también nos preocupa y creemos que es la solución también a muchas cosas en el futuro, que van ligadas totalmente también a esa necesidad de efectivos en seguridad, de efectivos sanitarios, pero también para nuestros jóvenes, para las familias, para las nuevas familias, etc. Pero básicamente, pues en temas culturales, en temas deportivos y en temas medioambientales, que además, pues son temas que, como saben, pues le gustan al reino. No sé si han tenido la oportunidad de comentar la situación política a nivel nacional después de las elecciones del día 23. Nos hemos centrado en Palma. La verdad es que hemos hablado de Palma y del futuro de Palma. ¿Qué proyecto participará a la Copa del Rey? No, no ho han xerrat. Han xerrat que sí que nos trobarem allà a la entrega de premis, en los diferentes events de lo que es el Club Náutic. La necesidad también de que el Club Náutic, pues, pugui seguir fent esa feina tan buena que ha fet, pues, los de los de los años, y no han xerrat de sí participado o no. ¿Le has explicado algún detalle en concreto? Por ejemplo, le has explicado el proyecto que tienen para GESA, el paseo marítimo, algún detalle más concreto, o sea, ¿qué le has explicado? Pues, básicamente, por encima, porque no hemos tenido oportunidad de desgranarlos, pero, básicamente, estos proyectos, como es el proyecto de GESA y el proyecto que, además, ayer tuve ocasión también de tener una primera reunión con Endesa, pues, también le he explicado, pues, en arte moderno, en artes en general, pues, los proyectos que tenemos en marcha y cuáles queremos poner en marcha lo antes posible. ¿El paseo marítimo lo ha podido comprobar? ¿Cómo está cambiado con las obras? ¿Me ha comentado algo? Sí, hemos hablado de la necesidad que tiene Palma de tener, pues, un paseo marítimo en condiciones y la preocupación de que, le he trasladado la preocupación de que no se dilate en el tiempo, pero vamos a ver si en breve se puede también solventar a corto plazo. ¿Le ha dicho cuándo se incorporarán a las vacaciones, las reina y las niñas? No, no hemos hablado de temas de este tipo. ¿Y en materia de vivienda le ha planteado usted alguna medida específica que se esté trabajando desde el Ayuntamiento de Palma? No, bueno. ¿O ha sido más genérico? He sido genérico, he explicado las que tenemos nosotros en nuestro programa de gobierno, que son creativas, que son también poner encima de la mesa aquellos solares de equipamiento público para vivienda, etc. Pero básicamente, genéricamente lo hemos explicado.